y agárralo, 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 bueno, señoras y señores, se los vamos con el sitio, estamos transmitiendo otra vez arroba TV Calle Varinas en Instagram, miren, tenemos que empezar a usar tapabocas, tenemos que empezar a usar tapabocas, toda la gente que nos está escuchando a través de la 88.3 FM, Fortaleza, y también la que nos conviene a través de Instagram, arroba TV Calle Varinas y TikTok, arroba TV Calle Varinas Oficial, en los últimos meses se han venido algunos contagios o algunas mutaciones de lo que fue el COVID-19, han mutado en otras enfermedades y ya la Organización Mundial de la Salud, escuché el jueves pasado, mandó nuevamente a usar tapabocas, ¿por qué? porque hay muchos virus en la calle, yo venía desde hace como tres días, vengo como cansando, me cantillo así, aguando con él, y desde aquí he empezado a tomar algunos jugos, que si la hoja de mango, que si la hoja de guayaba, y me han hecho bastante bien, he jugado bastante flema, entonces, de verdad, de acá, con toda responsabilidad, desde Fortaleza, desde Calle Varinas, de verdad, le decimos que use el tapabocas, y también con el economista, Juan Melero, estamos hablando que tenemos que usar obligatoriamente el tapabocas, vamos a hacer una concientización esta semana, vamos a hacer la gente de conferencia que nos acompaña ahí, para decirle, a informarle a la población, que bueno, hay unos virus que están mutando, señores, y sabemos la situación de la alimentación aquí en Venezuela, tenemos que cuidarlo, bueno, y también vamos a hablar, que bueno, el año pasado, de verdad, Fortaleza, se me había olvidado, Fortaleza recibió el primero de diciembre, de parte de la cadena empresarial potencia, de verdad, una premiación allí, por el mejor programa, uno de los mejores programas, porque habían de los cinco, uno de los tres los elegidos, nosotros estimos contentos, y le damos gracias a la cadena potencia, de verdad, por esa oportunidad, Fortaleza, este año va a seguir trabajando, va a seguir construyendo, desarrollando, innovando, igual que este de Calle Varinas, vamos a seguir cosechando trabajo, 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 y esperamos siempre que les guste. Bueno, vamos a saludar también a Carlos Azuaje, por allí, Carlos Azuaje, este fin de semana, entregó unos premios allí, que por ahí muchos lo criticaron, lo señalaron, dice que es oficialista, dice que es opositor, bueno, un premio que se llama, no lo podemos nombrar aquí públicamente, pero sí nos hizo reír, un saludo al amigo Carlos Azuaje, que con sus videos, es tendencia, este joven de Sabaneta, creo que Varinas se ha hecho muy popular con su constructivo carismático, de denunciar la situación en un país, y entregó el premio de Jala del año, de verdad, donde a muchos políticos se los dieron, se molestaron, no, falta respeto, un vulgar, bueno, hermano, pero cada quien es eso, eso son, eso son cosas que se cogen, que se cogen, y a cada uno de ellos, para que, y la gente vota, si yo digo, bueno, el mejor economista es Juan Melero, y la gente votó por él, ¿entiendes?, pero si me dicen que Juan Melero es el peor economista, de verdad que ya no es culpa mía, eso lo dice la gente, como lo dice el amigo de una emisora por allí, bueno, Melero, entonces, ya sabemos, si, si, el, el, creo que el Banco de Venezuela, el gobierno, metió 24 millones, empezando el año, metió una gran cantidad de, de millones de dólares al Banco de Venezuela, ¿por qué no bajó la administración, por qué no bajó el dólar, PCB? No, este, el Banco Central, el Banco Central de Venezuela, este, envía dinero a la banca pública, a la banca nacional, para tratar de frenar el, el crecimiento del valor del dólar, o sea, si en los bancos hay dólares suficientes, la gente, no hay motivo para que el precio, se incremente el precio del dólar, o sea, es una variable que juega el gobierno, tratando de parar que se impare el precio del dólar con respecto a Bolívar, y eso trae como consecuencia, bueno, que haya, que se haya generado cierta estabilidad, o, o eso genera esta estabilidad dentro de la banca nacional, porque permite que el Bolívar se mantenga, este, casi a la par con el dólar. El caso es la diferencia de 3, 4 puntos, y esperamos que no se dispare, este, esta diferencia, y que se mantenga para que, los venezolanos podamos, no podamos seguir sufriendo la inflación, que nos viene, comiendo, o devorando, los pocos ingresos de los venezolanos. Este año no hubo, este año no hubo aumento salarial, este año no hubo aumento salarial. Bueno, Bueno, según los críticos, hay más de 600 días, 650 días que no se incrementan los buenos y salarios. 650 días. Pero entonces, ¿cómo hicieron esos comerciantes para no subir los precios? Porque supuestamente todo viene de afuera. Es que lo que pasa es que afuera tienen un precio estándar. Lo que pasa es que los precios se incrementan aquí por los compras. Y también por la especulación. ¿Saben que está claro que hay especulación a nivel de todos los comercios? Pero desde la bodega más pequeña hasta el comercio más grande. Pero los empresarios que importan o traen mercancías del país, ellos ponen unos precios juntos, pero cuando la cadena de comercialización llega al final, que es el consumidor final, se encuentra un abismo, una gran diferencia, cuando el precio es de importación con el precio del consumidor. Pero entonces lo que pasó, yo vi los precios, los vi casi parecidos desde el principio del año hasta el cierre del año, desde el inicio hasta el 2023, ¿por qué no subieron los sueldos? Entonces la pregunta que se hace muchas personas de a pie, que informan que realmente ya va, y supuestamente estamos en un país que está en una inflación, ¿por qué no subieron los precios? Pero ¿tú crees que si ahorita al final de mes suben los sueldos, que supuestamente informan que los profesores le van a dar un bono, o le van a subir el suelo, no solo a la ley para los precios? Mira, cuando se trabajan con este tipo de bonos, no incide directamente en las prestaciones de los trabajadores, y por eso es que no aumentan los sueldos y salarios, sino que incrementan los bonos, o sea, la cantidad de bolívares o de dólares de los bonos que se están... ¿Está bien o está mal ese aspecto? Yo creo que no está bien, porque lo establecido por la ley del trabajo es que se aumentan los sueldos y salarios. Pero antes también estaban bonos, ¿no? Antiguamente también estaban bonos. Bueno, no, mira, es una parte de que se daban en las primas por hijo, por profesionalización, y se creó la Z artista, que era una parte como para compensar, pues eso se hizo en el gobierno de la cantera, ¿sí? Antes de realizar el gobierno de la cantera se creó ese programa de Z artista que aún se mantiene, pero muy de valor, muy, este, perdió valor. Ustedes daban una Z artista que traía 20 tiquets y ahora alcanzaban para muchas cosas, y hoy en día no es así. Una Z artista que ahora creo que son 40 o 60 dólares, tampoco te alcanza, o que tú puedas hacer un mercado con 40 dólares, y entre 40 dólares. O sea, eso ha venido desgelando, o sea, ese tipo de beneficios que ha tenido el trabajador, o que obtuvo el trabajador en su momento. O sea, yo creo que lo que establece la ley del trabajo es que cada año, el primer día del año, o el día del trabajador, como se lo tomaba aquí en Venezuela, se decretaba un aumento de sueldos y salarios, o sea, que estuviera consolo con la inflación que se estudiara, que se está dando en el país. O sea, la inflación está muy por encima del incremento de los sueldos y salarios, hay un desequilibrio muy amplio, o sea, entre los límites de lo que yo percibo como trabajador, y la inflación. Entonces, el gobierno va a seguir dando bonos para que no se disparen la inflación. Bueno, no sé hasta qué punto ellos puedan mantener esa política monetaria de sueldos y salarios para tratar de cubrir o descubrir la secta básica de los trabajadores, porque hay dos tipos de secta, la secta alimentaria y la secta básica. La secta básica es la que abarca todo lo que se necesita en una casa, médico, medicina, transporte, bebidas, tabaco y bebidas, solo dice la ley y también la parte de represión. Dice una secta básica. Ok, bueno, señores, señores, 8 y 40 minutos de la mañana, entonces, antiguamente igualito serán bonos. Tú dices que fue Caldera, Caldera que hizo esta desacuación. Bueno, Caldera hizo lo de la secta básica. Es una política que fue acertada en ese momento y de hecho se mantiene, como te dije. Y eso va a permitir... ¿Vamos hablando de los años 70? No, no, de los años 90. A finales del año 90, antes de agregar su gobierno, en marzo, me recuerdo que se publicó el acceso cotidiano a través del Distrito de Trabajo y de la Presidencia de la República ese beneficio para los trabajadores. ¿Qué haría Juan Medeo, si es Ministro de Economía, este año para arrancar el año algo diferente? ¿Cuánto sería el sueldo real para un trabajador? Bueno, yo creo que, primero que todo, hay que abrirse al mundo. O sea, el país debe tener una economía abierta, una economía que le permita al empresario seguridad jurídica, que le permita invertir en el país, y eso traería como consecuencia que generaría mucho empleo, muchas fuentes de trabajo, y que se mejoraría la producción nacional en diferentes bienes y servicios. Bueno, y también habría que tomar medidas de ajustes salariales o ajustes macroeconómicos que permitan al gobierno tener un manejo claro de la finanza del país, como es, yo creo que eliminar algunos ministerios que son, o eso mi ley en Argentina, yo creo que hay que tomar unas medidas parecidas a las que tomó mi ley en Argentina, o las que está tomando mi ley en Argentina, aunque a alguno no le gusta, y también lo que está haciendo El Salvador. El Salvador, aquí también se practicó, o sea, se implementó la entrada del gobierno de Armandre Pérez en el año 89, un paquete económico. Lo que pasa es que yo creo, como yo en ese momento estaba graduándome, y yo creo que lo que faltó fue un acuerdo social, y que el pueblo no estaba preparado, o no se le explicó al pueblo que era lo que se quería hacer. Entonces eso es vital que el pueblo pueda entender por qué se incrementa la gasolina, por qué se incrementa o no, o cómo se disminuye la cantidad de ministerios, porque eso también genera, genera, o lo convierte en otra cosa, o pasa a ser un despacho dependiente de un ministerio, pero no puede generar tanto, frenar tanto dinero hasta hacer tantos ministerios. Entonces, debe haber un control más eficaz de los recursos del país. Estamos sorprendidos con todo lo que se ha visto en Argentina, se ha conseguido, se ha conseguido en Argentina que había ministerios que solamente eran para viajar, un ministerio que había 200 personas, una plaza, y la plaza de mayo, lo han dicho algunas autoridades, que en la plaza de mayo, la plaza de mayo, los madres de mayo, o algo así, que había 25 mil personas cobrando, entonces cada vez que había una marcha en Chile a favor de los trabajadores, Argentina mandaba 200, en Europa más que todo, en Italia, en Francia, ellos mandaban, y eso lo pagaban las alcaldías, y él dijo que eso no. Claro, es que cada país debe ocuparse de sus políticas internas, o sea, eso es lo que ha venido perjudicando a Latinoamérica, ese populismo y ese movimiento de gente de un país a otro, uno por necesidad y otro porque lo entienden, y eso hay que tener cuidado, los norteamericanos son muy delicados. Bueno, los americanos en dos semanas destruyeron más de 11 mil motos, entonces ellos dijeron que cómo van a llegar a una persona que llevaba supuestamente casi desnudo a comprar moto y a vivir en unos lugares que no... Sí, porque se está investigando. Sí, se está investigando, eso fue en Nueva York, o sea, ya tenemos la ciudad prácticamente a merced de esa... porque son compañeros venezolanos, son paisanos venezolanos. Duritamente. Duritamente, porque perjudica también a quien va a trabajar, porque necesita a su familia, enviarle dinero, recursos, pero hay otros que van en otra zona. Bueno, sí, señores, 6 o 8 o 45 minutos de la mañana, estamos hablando con Juan Melero, bueno, ya venimos, ya aparecieron el programa, saludamos a la gente de Asobarinas, a Masto Virazol, sé bueno, es un macabreo de intravial, ahora sí funciona, y legal, sencillo, ahí trabajan todos. Y siguen, siguen, señores, señores, 8 o 45 minutos, ya vamos a leer los mensajes dentro, por aquí me dijeron que si todavía estaba vivo, Melero. ¿Cuánto es el día tu Melero? ¿Cuánto? Yo tengo 50 años. No le aparenta, este bejo, chaval. Señores, señores, seguimos con buena música, no te despegues de la 8 o 8.3 FM, 8 o 45 minutos, llévatelo. ¿Cuánto es el día? ¿Cuánto es el día? ¿Cuánto es el día? Sí, ¿cuánto es el día?